Para que sepas como yo te quiero, para que solo puedas comprender, para que te vayas haciendo idea de que te quiero hacer mi mujer. Mira mis ojos como se iluminan cuando te acercas despacito a mi, y como quedan llorando cuando la noche llega a su fin. Manuela, niña de la carretera, deliciosa compañera de mi pobre corazón. Manuela, niña de la carretera, deliciosa compañera, reina de mi corazón. Como me gusta saborear tus besos, como me gusta respirar tu olor, me quita todas las preocupaciones y siento como llega el amor. Cuando me toca siento un cosquilleo, que me atraviesa el alma sin querer, quisiera pero no puedo porque ya no puedo ni querer. Manuela, niña de la carretera, deliciosa compañera, reina de mi corazón. Manuela, niña de la carretera, deliciosa compañera, reina de mi corazón. Chiquitiquitiquitatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat moriría de desilusión, si no te viera como cada día, esperándome en nuestra habitación, porque tú tienes toda mi tristeza, tan escondida en el fondo del mar, que todo envía esa alegría desde que estás a mi lado, ya. Manuela, 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 línea de la carretera, deliciosa compañera, de mi pobre corazón. Manuela, niña de la carretera, deliciosa compañera, reina de mi corazón. Manuela, niña de la carretera, deliciosa compañera, de mi pobre corazón. Manuela, niña de la carretera, deliciosa compañera, reina de mi corazón. Manuela, niña de la carretera, deliciosa compañera de mi pobre corazón